La Coordinadora Nacional salimos a demandar que haya trabajo digno y salario digno para todos. Que haya una externancia de los puntos constitucionales del 17 que tienen que ver con los derechos de la población. No es posible que en lugar de crear más fuentes de empleo hoy, se esté despidiendo a miles de trabajadores de las dependencias gubernamentales. No es posible que las guerras de los universitarios no tengan una respuesta a más de 80 días. Y no es posible que un conflicto en el caso de la educación pública a nivel lógico y en orden de la educación superior lleve ya más de 30 años y una tercera día. Y no es posible que la Coordinadora Nacional del Mundial de hoy, primero de mayo, en 2019, reprenda a nuestro compromiso de lucha por la defensa de la educación pública. Es un derecho de manifestar, sin más allá de los mexicanos. Con mi directoría se trata, que la tenga un Estado. Pero la rectoría implica, no se confunde de nuestro interno lucha para la educación. Rectoría de la educación implica, que todos los maestros tengan su control de debate de manera definitiva. Recientemente nuestra norma, más combativa, que todos los representantes de las gobiernos están enfrentando una vez más al Estado. A ese Estado, confiante, a ese Estado que hoy en día, que está una cara que el otro día no toca. Hoy compañeros, como un ministerio, conviene tener que ver.